Bienvenido a un milagro cada día. ¿Te consideras a ti mismo como un buen estudiante? Seguro que recuerdas los momentos en los que tenías que prepararte para los exámenes del colegio, el instituto o la universidad. A veces era tan estresante. Es cierto que yo era de los que estudiaban en el último momento, pero hacía las tareas y estaba pendiente. Recuerdo un año en que tenía un compañero de clase que sacaba notas horribles. Me dijo una vez que le gustaría poner su mano en los libros y absorber su conocimiento como si se tratase de una aspiradora. Era una idea interesante, pero mientras tanto hubiese podido sencillamente abrir el libro y empezar a leerlo. Todos intuimos las cosas que es necesario hacer para obtener buenas notas. No es un misterio, pero es cierto que implica esfuerzo y dedicación. De igual manera, la fórmula para prosperar en tu vida no es complicada tampoco. Aquí la tienes. La palabra de Dios multiplicada por el tiempo que investimos leyéndola. Hablar, meditar y practicarla, todo eso produce la generosidad. Así es como lo expresa el pasaje de esta semana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es impresionante cómo lo expresa este pasaje. Todo te saldrá bien. Tu camino prosperará y en medio de las batallas que tengas que enfrentar verás la guía y la bendición de Dios que te guiarán hacia la victoria. Mi querido amigo, cuando pongas la palabra de Dios como lo primero en tu vida, las cosas te saldrán bien. No siempre será sencillo. Habrá luchas, momentos complicados, decisiones a tomar y a veces tendrás que esperar más de lo que te gustaría para ver los resultados. Pero en medio de todo ello, el Señor te guiará y sin duda verás cómo se manifiesta su prosperidad y su bendición en todas las áreas de su vida. Déjame terminar este mensaje diciéndote lo mismo que decía el apóstol. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1-2. Eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Misch. Amado.